¡Ya está grabado! ¡Vamos a borrar el tono de lengua! ¡Empiecen! ¡No puedo! ¡Me voy a vomitar! ¡Me da en el posto, para que se vea... ¡Qué idiota con que se hace que se haga un aumento de esto! ¡Hacemos cosas asquerosas para subir el rating en videos! ¡Totelo a Carlos! ¡Mamá! ¡Deben a tocarlos! ¡Ah, qué asco! ¡Mmm! ¡No fue la saliva! ¡Ya, ya, ya! ¡Grábelo! ¡Ya, mala, babá! ¡Ya me dio pena! ¡Déjamela a cabo! ¡Déjamela a cabo! ¡Déjamela a cabo! ¡No borras! ¡Déjamela a cabo! ¡No borras! ¡Ya te voy! ¡Anda también! ¡No! ahora la 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 jajaja 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 ya se va a oír jajaja jajaja que asco jajaja 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 fue en pura saliva el pizarrón jajaja a pinta bien fue el pizarrón la cara de Orianda la cara de la Anduv traigo la lengua azul? no asqueroso asqueroso no va a rincular ole a vomita a ver voy a oler voy a oler huele bien feo jajaja jajaja les voy a ser sincero yo aventé un pedazo del pene que me había comido jajaja 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 la jajaja jajaja